Hola everyone, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias. Supongo que habréis visto el revuelo que se ha montado con el anuncio del Ministerio de Igualdad que hacen referencia tanto al Chocas como al hormiguero de Pablo Motos como al equipo del Betis. En este caso voy a hablar sobre Pablo Motos y la reacción que ha tenido él a este vídeo. Ha criticado muy duramente la ley de el solo es sí y es sí. Y el Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista. Gastarse más de un millón de euros de dinero de los españoles estando el país como está es indecente. ¿Tú cuando duermes usar ropa interior, sexy o cómoda? Si yo fuera un tío, él no me hubiera hecho esta pregunta. ¿Quién? ¿Yo? Esta pregunta se la hice en el año 2016 a El Zapataqui. Pero es que El Zapataqui venía a presentar una campaña de ropa interior y de pijamas sexys. Elsa, vienes a presentarnos la colección otoño-invierno de Women's Secret de Navidad. La colección de Navidad. Yo no sabía que había sujetadores de Navidad. ¿Sí? Están especiales de Navidad. Yo no tenía ni idea de que... Otoño-invierno, primavera-verano... No, perdona, los tíos tenemos tres tipos de calzoncillos. Los de ir a trabajar, los de ir a pillar y los de goma suelta para dormir. Sí, 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 sí. Es que son comodillos. Hay que seguir siendo sexy. Hay que seguir siendo sexy. No es una pregunta íntima, es periodística. Tú, cuando duermes, ¿la ropa interior es sexy o cómoda? Una mezcla. No me voy a lo muy, muy, muy cómodo porque lo muy, muy, muy cómodo acaba siendo uno muy sexy. Entonces, quieres que tu marido siempre esté ahí un poco... En tensión. Deja, pues así, en tensión. Bueno, como lo veis, ni yo estoy haciendo el baboso como pretende hacer esta campaña, ni ella está incómoda porque estamos hablando de su campaña. Pero vamos a ver de nuevo a la chica de la campaña. Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta. Pues el Ministerio de Igualdad miente. Vamos a ver todas las veces que yo sí que le he preguntado a hombres cosas parecidas. ¿Es verdad que duermes en camisón? ¿Cómo duermes? ¿Pijamilla? ¿Calzoncillos? ¿A lo campanó lo loco? ¿Cómo duerme Miguel Ángel? ¿Duerme con los calzoncillos subidos bastante por encima de la camiseta? ¿Dormir la siesta en verano en calzoncillos? ¿Los calzoncillos que lleváis los jugadores en los partidos son los oficiales del Real Madrid o cada uno lleva los tuyos como le parece? ¿Hubo debate entre los fotógrafos sobre cómo te deberías de colocar el paquete? Bueno, no tengo nada más que añadir, señoría. ¡Que haya claro! ¡Que haya listo claro! Yo sí quiero contar una cosa a nivel personal. Yo soy guionista del programa. Llevo aquí cinco temporadas seguidas. El extremo cuidado que se tiene en este programa por jamás ofender a un invitado, sea hombre o sea mujer, es increíble. Hay veces que los guionistas tienen chistes muy buenos que se sacrifican para que nadie se sienta ofendido jamás. Por eso viene todo el mundo, por eso todo el mundo se lo pasa bien y nadie se siente violento. Juan del Val, bueno, pues esto es lo que decía Virginia, maestro. ¿Y dónde te has comprado este vestido tan extraño? A ver, este ya. Que, a ver... No sé si es mejor que te tapes o que lo dejes. No, porque estoy intentando mirar que tienes los ojos. Pero... Pues sí, fue machista, violento, incómodo, cutre, vergonzoso y muy lamentable. Qué fácil hacer eso desde el poder. Menos borrar y más disculpas. Todos nos equivocamos. Y reconocerlo sería más sabio. Fin. Vaya. Y también me pregunto una cosa, Juan del Val. ¿También tuvisteis un cuidado extremo por no ofender cuando tú hiciste estas declaraciones? Al final esto es una especie de selección natural. Y lo digo así de duro. Sí, sí, lo digo así de duro. O sea, la gente se tiene que vacunar y el no vacunarse es un síntoma absoluto de estupidez. Y todo lo demás es decir las cosas de manera educada. Y yo creo que estoy siendo bastante preciso. Son estúpidos. A partir de ahí empiezan a decir no, es que nos sentimos perseguidos. Más os tendrían que perseguir. Porque estáis provocando un desastre económico en toda Europa, en todos los países. Un montón de muertes, un montón de desgracias. Son estúpidos, selección natural, Pablo Motos riéndose. Jojojo. Lo que ha dicho. Que están causando un montón de muertes. ¿Un montón de muertes? Eso es lo que decía Juan del Val. Justo hace un año. Juan del Val, al parecer, hoy es tendencia en Twitter. Por esto. Esto no va de Pablo. Esto va de libertad de expresión. Va de censura. Va de señalar a quien no entra por el aro. Anda, coño. Justo lo que hacías tú con la gente que no se quería vacunar. Censurarles. Que estaban denunciando que se les perseguía y tú decías que más se les tenía que perseguir. Porque no querían entrar por el aro. Nuria Roca. Que los que conocemos poquito el mundo de la publicidad sabemos que ahí hay mucho trabajo. El cliente es el Ministerio de Igualdad. Y la agencia es la que consigue hacer esta publicidad. Para hacer esta publicidad tiene que haber una directriz. Tiene que haber unos mensajes claros que se tienen que dar. Y a mí me escandaliza muchísimo que se haga este tipo de publicidad desde el Ministerio de Igualdad. Las mismas directrices que se hacían desde el gobierno justo hace un año a favor de que todo el mundo se vacunara. Cuando la gente que por decisión propia no lo hacía estaba en su derecho. Y en lugar de decir eso les insultabais en televisión. Les insultabais en televisión. Y esto me parece lamentable. Son estúpidos. ¿Cómo? No solamente con las noticias y viendo lo que estamos comprobando día a día tú no tomes la decisión de vacunarte sino que simplemente porque no puedas entrar en un bar tomes la decisión. Bueno, pero si sirve para estar bienvenida. Es que después de todo lo que estáis viendo y todavía no queréis sí, porque tienen derecho. Cristina Pardo. Sí que me gustaría decir que además lo estamos viendo mucho estos días que yo lamento muchísimo que la política se esté convirtiendo en una política de redes sociales de linchamiento de señalamiento de intentar avergonzar a la gente en público. ¿De linchamiento? ¿De señalamiento? ¿De avergonzar a la gente en público? ¿La política se está convirtiendo en eso, Cristina? ¿Y los medios de comunicación en qué se están convirtiendo? ¿O en qué llevan convertidos ya? Hoy íbamos a Andalucía ahora te dejo hablar Paco pero hemos ido a Marina Leda un pueblo que gobierna adelante Andalucía desde hace muchos años recordaron a su alcalde Sánchez Gordillo un pueblo de dos mil y pico habitantes y han aparecido 44 votos para Vox y ahí en el pueblo dicen ¿Pero quién ha sido? ¿Quién ha votado a Vox? Buscando al votante de Vox en Marina Leda Allí nos hemos ido Buscando al votante de Vox en Marina Leda cuando el voto es anónimo ¿Qué pretendíais? Perseguirles lincharles señalarles avergonzarles en público Es que me parece tan indignante que por un programa que hay que te lo pasas bien es decente somos todos plurales o sea vayan a por ti y se gasten un millón de euros en esta campaña voy a decir una palabrota de mierda Bueno, Tomar Falco puede hacer lo que quiera y así es como cierran todo este clip El broche de oro El feminismo es algo muy necesario muy necesario Yo estoy completamente de acuerdo que el machismo es algo estructural estoy de acuerdo con eso y creo que hay que luchar contra eso con todas las fuerzas de todo el mundo y con este tipo de campañas se lo están cargando esa lucha tan maravillosa que es el feminismo se lo están cargando Una opinión personal yo creo que el feminismo es necesario y el feminismo no es de ningún partido político es un movimiento social que tiene que ver con algo que tiene que pasar pero no es de estos o de aquellos o de aquellas o de aquellas no lo es ¿El feminismo es necesario? ¿Sabes lo que es el feminismo? El feminismo es un instrumento de control social lo que es necesaria es la educación para que la gente trate con respeto a otra gente para que cada persona trate con educación a otra persona sin importar como sea tener educación y tener respeto hacia las personas que no son iguales que tú eso es necesario el feminismo mueve sensibilidades y se las puede orientar por eso tú al final de este vídeo dices que el feminismo es necesario porque quieres captar aquel sector de la población que está de acuerdo en ser feminista porque socialmente es correcto pero sin necesidad de ser tan radical y tan nefasto como lo que Irene Montero intenta mostrar tú también utilizas el feminismo para tu audiencia porque sabes lo que es un instrumento de control social no hace falta ser feminista para tener respeto a las mujeres y me parece como el culo que vengas aquí que te ofendas de que se gastan un millón de euros de dinero público en hacer esta clase de anuncios porque los medios de comunicación prácticamente a la semana de empezar el confinamiento recibieron millones de euros por parte del gobierno mucho antes que los médicos porque utilizar lo público también es una forma de control social y menos mal que son torpes y te señalan como machista porque si te hubieran señalado a ti y a todos tus colaboradores como hipócritas estaría mucho más difícil de rebatir eso porque eso sí que me jode a mí que desde los medios de comunicación se quejen de los políticos cuando están conchabados con ellos y utilizan sus mismas estrategias son empresas privadas multimillonarias que reciben dinero público también ¿es necesario el feminismo para ti? pues toma tu dosis de feminismo uy que se ve que se ha desactivado el vídeo por lo que sea no pasa nada lo podemos resubir las veces que haga falta el ministerio de igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista estos son algunos de los titulares que han salido señalándome como machista si notas algo te quiero decir que es que llevo aquí la petaca del micro con la boca sin tocar con las manos no creáis que he preparado esto porque soy el culo de Jennifer López casualmente eres el director del programa ¿no? es una casualidad es una casualidad te ha hecho la cobra Pablo te ha hecho la cobra ni yo estoy haciendo el baboso como pretende hacer esta campaña entre Jennifer López y Beyoncé ¿cuál de las dos crees que tiene mejor culo? toda España quiere que Pilar enseñe las tetas lo estamos deseando toda España que enseñe las tetas si yo tuviese el culo así haría el programa de espaldas ¿Ales tienes la repetición? ¡No! ¡Hombre, no! porque es como en la ciencia cuando a ver para que se vea que no se ha visto nada ¡Ah! 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 Es verdad que motivos hay ¿no? ¿Y la ropa interior? ¿Por qué? ¿En serio, Pablo? O sea, llevo un vestidazo y lo primero que me preguntan es la ropa interior Yo soy guionista del programa Y a mí me escandaliza muchísimo que se haga este tipo de publicidad desde el Ministerio de Igualdad ¿Te preocupa al hacer runner que se te caiga el pecho? El culo tiene que quedar apretado y luego se cae el pecho de hacer runner He cogido los tres que más me ha gustado Desnúdame despacio Desnuda me despiezo Desnúdame el espacio Desnuda me despierto Ahora está media España imaginándote despertándote El feminismo es algo muy necesario Muy necesario Yo estoy completamente de acuerdo que el machismo es algo estructural Estoy de acuerdo con eso ¡Hala! A disfrutar del feminismo Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así dadle un buen like suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito grande Chao